¡Arriba! ¡Las charlas! ¡Arriba! ¡Sontate山風! ¡Las once! ¡Las once! ¡Las once! ¡Las once! ¡Sin Thinkita! ¡Sin Thinkita! ¡Para Sune! ¡Para Sune! A la Ana 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 Luan Pol不用 카pto Baje alternative ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal caña Artemio? ¿Y él leachó? ¿Claró? ¿Claró? ¿A la Ana Ana? ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba las cheras, arriba! ¡Arriba las cheras, arriba! ¡Arriba las cheras arriba! Hablaba el niño chiquito bonito ¿Cómo quisiera hablar alejado? Hablaba el niño chiquito bonito ¿Cómo quisiera hablar alejado? Lo que se permite mi corazón Andabuelinocho, no es miroso No presioniste mi corazón Andabuelinocho, no presionero ¡No olvides el calloscupio! ¡No olvides el calloscupio! ¡Reso, rezo, rezo! ¡Cómo canta la jornada negra! ¡Castuche, castuche! ¡Buenita Martí! ¡Buenita Martí! ¡No olvides el calloscupio! ¡Buenita Martí! ¡Buenita Martí! ¡Buenita Martí! ¡Suscríbete! ¡Buenita Martí! ¡Ainda os juanses! ¡Pobre chépele! ¡Nos vemos! ¡Buenita Martí! ¡No olvides el calloscupio! ¡Rena suaka, chiquita, ¿verdad? ¡Rena suaka, chiquita, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!